Vamos a hablar con el doctor Roberto de Bach. Hola doctor, ¿cómo estás? Nicolás te habla. ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás. Roberto, bueno, las dudas son las siguientes. Primero, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo se va a enterar alguien si se pegó fiebre amarilla en Brasil? Bueno, primero tiene que estar en un área donde esté circulando el virus y donde haya casos de fiebre amarilla. Al igual que cualquiera de las otras enfermedades que seguramente la comunidad conoce como dengue, zika o chikungunya, es exactamente al inicio igual los síntomas. Tienen fiebre, tienen cefaleas, algunos tienen erupción corporal y decaimiento. Esos son fundamentalmente los síntomas primeros de la enfermedad. Pero vuelvo a decir, lo importante es saber si en el área donde va a viajar o donde está haciendo turismo, hay casos. Los casos, esto es una alerta ahora de la Organización Mundial de la Salud, pero esto ha pasado y viene pasando desde el 2017. Hay 7 países en Latinoamérica que han tenido casos y está incrementándose los casos de fiebre amarilla. ¿Cómo se contagia, doctor? Brasil como principal, también Colombia, Perú, a través de los mosquitos. Es decir, la fibra amarilla tiene dos etapas. Una etapa selvática, donde los monos se contagian entre ellos a través de picadura de mosquitos. Pero cuando el humano entra a la selva, también puede contagiarse y él vuelve a la ciudad y en la ciudad, a través de otros tipos de mosquitos, transmite entre humanos. O sea, que es un ciclo selvático. Lo que sí da alerta en los lugares donde han aparecido muertos de fibra amarilla es que han aparecido, cuando aparecen monos muertos en las ciudades. Y esto ha pasado en San Pablo, ha pasado en Río de Janeiro y en el interior fundamentalmente de Brasil. Pero como ustedes dicen... Doctor, permítame interrumpirlo, porque así vamos cortito con las respuestas y puedo averiguar más cosas. Si un argentino va a Brasil, se contagia de fiebre amarilla, no lo sabe, y viene a la Argentina, estamos en peligro de que se haga un contagio acá en la Argentina. Es así de fácil. O sea, la fiebre amarilla podría estar viniendo a la Argentina con cualquier turista que vaya sin vacunarse. Sin ninguna duda. Hace año y medio solo había casos en San Pablo. Hoy hay 7 países en Latinoamérica donde hay casos. Bueno, y después las embarazadas, por ejemplo, no se pueden vacunar. Porque se ha diseminado. ¿Qué recomienda? ¿Que una embarazada no viaje directamente si va a una de las zonas que están marcadas en amarillo en el mapa de advertencia? Bueno, si está embarazada y va a hacer turismo de playa, sin ninguna duda puede tener recomendaciones para evitar, todos tienen que tener recomendaciones para evitar las picaduras de mosquitos. Usar repelentes y en las horas de mayor exposición, que son el amanecer y el atardecer, usar camisas de manga largas y pantalones largos. Ahora, si esa mujer embarazada va a estar, va a hacer turismo amazónico, no se le recomienda ir.